Hola, nosotros somos del Club de Gol de Caleta Libia, tenemos integrantes en Comodoro y en Truncado y el fin nuestro es, primero fue hacer amigos y compartir la pasión de los autos. Después, bueno, si se puede ayudar a la gente con alimentos no perecederos, hacemos encuentros de autos, invitamos las motos de Caleta Libia, de la zona también. Bueno, el Club de Gol empezó el año pasado, en enero, con mi amigo Gustavo y una compañera Natalia, teníamos, mi señora y yo teníamos dos gols, mi amigo tenía dos también, así que entre los cuatro empezamos con el club. Bueno, ya tenemos un añito, un año y medio, y bueno, ahí fuimos juntando chicos que les gusta también la marca Volkswagen. Ahora empezamos a sumar Sabero, todo lo que es Volkswagen, somos Club del Gol y amigos de Volkswagen. Y bueno, tratamos de invitar a gente de la zona que se quiera compartir con nosotros. Bueno, nosotros tenemos para que nos contacten en el Facebook, es clubgol.caletaolivia, ahí nos pueden contactar. Vamos con el 26, Sol, Viento, Marcos. Pueden ver en la filcha que tiene puesta, la pueden ver en el muesto que está allá, es un plafol. Ah, no, acá es otra, es de Melia, tiene toda Melia. Juli, es un pesquisa, es una pesquisa, te gusta correr gatos también, toco en recaso ahí, pon en la cajita del hielo. Muy bien. El Max de Nail, pero se quedó para el auto. Ahora, amigo, ¿cómo estás? ¿Eh? Ya sé lo que quieres, anda conmigo en el auto, bon día. Bueno, ella es Renata, es pesquisa y es... Hola, libertad.